El Teatro Auditorio Emilio Martínez Saez ha sido escenario esta mañana de la campaña de difusión Vamos al Teatro, organizada desde la Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Pinoso. La compañía Ritual Teatro nos contaba la historia de una niña llamada Maya, que solo jugaba con su consola, hasta que un día, el Hada Sofía, la muñeca Ori y el soldadito Azar, olvidados en la caja de juguetes, decidieron traerla a su increíble mundo. ¿Podrán tres muñecos competir con superconsolas y convencer a los niños y niñas para que vuelvan a jugar, saltar e incluso imaginar? La obra, patrocinada por el Instituto Juan Gil Albert de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, han obsequiado con 40 libros a cada centro escolar y llevan por título Mi primer libro sobre Miguel Hernández.